Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo voy a hacer un book tag que yo pensé que me iba a hacer en la vida porque ya sabéis que yo y Harry Potter tenemos una relación así como de amor-odio, ¿vale? Pero si queréis saber qué opino sobre... bueno, qué opino sobre Harry, no, porque al final el book tag no habla de Harry Potter como tal habla de las casas de Hogwarts y me nominó Rocío de Libros al Alba entonces yo, capitán general, yo me tengo que poner a hacerlo si queréis saber cuáles son las premisas, las respuestas, etc, etc quedaos a ver el vídeo Estoy hablando un poquito flojo porque ya volvemos a grabar a horas intempestivas salen los niños durmiendo, etc, etc yo ya os digo que este vídeo lo vi en el canal original no mentira, en el canal original no en la chica que nominó a Rocío que ahora mismo el nombre sabré pronunciarlo, no así que os lo voy a dejar por aquí porque es un canal que yo veo mucho pero que yo no sé pronunciar, ¿vale? así que voy a dejaros por aquí el nombre que fue la persona que nominó a Rocío sé que hay un vídeo original que también os dejaré abajo en la caja de información y Rocío de Libros al Alba dijo pues a quién voy a nominar yo pues a las chicas con las que leí la saga el año pasado de Harry Potter yo, por si no os acordáis el año pasado me metí en el salón más grande de mi vida y me leí, bueno, que este año también voy fina con las siete romanas, ¿vale? ahí lo dejo el año pasado junto a Esther, Rocío Esther, Esther y Reading, obviamente Rocío de Libros al Alba y Tamara de Ratito de Leer nos leímos la saga completa de Harry Potter y digo, me metí yo en ese salón porque ya sabéis que yo no soy de magia no me gusta la magia y bueno, pues cuando me acabé en Harry Potter ratifiqué lo dicho me gusta Harry Potter bueno, los primeros tres bueno, a ver, no me disgusto la saga en general pero tengo que decir que esto, lo he dejado ahí en el paus y queda, pues el título queda muy feo estoy aquí con Hogwarts de fondo es un tipo de novela que yo no voy a releer así ya os lo voy contando pero bueno, que voy a hablaros de lo que viene siendo este book tag que son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho premisas solamente cuatro casas de Hogwarts más sus cuatro colores así que bueno, no me enrollo y empezamos por cierto yo me acabé la saga entera y me hace mucha gracia cuando la gente yo soy de Gryffindor, yo soy de Ravenclaw yo acabé la saga entera y todavía no sé de qué casa soy ¿vale? yo hoy vengo de Hufflepuff pero no sé de qué soy no lo sé así que me voy a tirar pues como a todo el mundo que no sé de dónde es pues voy a ser Gryffindor no igual en algún momento de la vida hago el test otra vez ya acabada la saga y os cuento lo hice cuando estábamos haciendo los directos que por cierto os dejo abajo los links en la caja de mil anuncios y y una vez me salió que era Slytherin y la otra vez que era Gryffindor mmm no sé qué soy pero bueno tampoco me quedé un sueño vamos a desideros en fin que vamos a empezar primera premisa que las tengo aquí en el móvil todas apuntadas Gryffindor valentía un libro que amaste pero que sacrificarías por salvar toda tu estantería bueno pues aquí ya os digo entonces que ya no soy Gryffindor ¿por qué? porque yo lo de valentía lo llevo un poco regulinchis a veces me cuesta me cuesta mucho yo persona valiente no soy y os lo voy a demostrar de una forma muy simple y es que no sé qué libro sacrificar así os lo digo en realidad lo sacrificaría a todos ¿vale? quiero decir me dices sacrificamos un libro coja el que quieras o sea me da igual ¿por qué? porque todos los que están en mi estantería o no los he leído quisir no puedo decir que los amé o los amé directamente pero si los he amado es porque ya los he leído no soy persona de releer libros no sé si me explico el caso es que si si queréis coger un libro cualquiera que yo haya amado para salvar mi estantería adelante hacedlo podéis elegir el que queráis fijaos si soy valiente oye pues igual sí segunda premisa Gryffindorf color rojo bueno pues es el color que obviamente es el color de la casa de Gryffindorf ¿vale? y yo aquí tengo que enseñaros un libro que sea de color rojo bien pues tengo alguno más que luego he ido viendo pero en el momento que yo estaba escuchando el vídeo de Rocío se me viene a la cabeza este que hace un montón que no os lo saco Helter Skelter de Vincent Buglosi y Kurt Gentry bueno que os cuento de este tocho ya os lo he enseñado en varias ocasiones creo que al final nunca os acabé de hablar de este libro ¿qué me pasa? yo cuando me leo los libros muy afastículos luego se me olvida el comentaroslo en un wrap up o en lo que fuere creo que hablé de él en un libro en un vídeo de True Crime pero no estoy 100% segura de todas formas quiero releerme trozos ¿vale? porque os cuento esta es esta es la historia de Charles Manson ¿vale? nos lleva a ese sábado 9 de agosto de 1969 donde parte de los secuaces digamos de Manson ¿vale? gente de su familia familia entraron en la mansión de Cielo Drive perpetrando el crimen pues uno de los crímenes más sonados donde estaba Sharon Tate estaba embarazada Sharon Tate la mujer de Roman Polanski y varias personas más que estaban en ese momento dentro de la mansión fue una masacre de todas todas y bueno pues esos crímenes no fueron perpetrados no estaba allí no lo hizo Charles Manson pero sí que estuvo implicado porque al final era el líder de esa familia el líder de esa secta entonces bueno pues fueron a poner el caso es que nos va a explicar un poco aparte de todo lo que pasó los juicios etcétera etcétera pues un poco sobre la vida de Charles Manson ¿vale? está muy bien escrito lo que pasa es que si no os gusta el true crime si no os gusta leer este tipo de historias es un libro bastante denso donde habla muchas veces de tecnicismos y que ya os digo si no os gusta este estilo el true crime no sé la criminología en general se os puede hacer un poco pesado a veces pero a mi me gustó mucho y bueno pues yo al pensar en una portada roja es la primera que me ha venido a la mente así que Helter Skelter tendría que salir en este book tag que salga en Gryffindor pues igual no sé si es lo mejor pero es lo primero que se me ha ocurrido bueno y nos cambiamos de casa ahora nos vamos a Hufflepuff y Hufflepuff el adjetivo podríamos decir que mejor los define es la lealtad vale ahora en esta premisa nos piden el libro más viejo de mi estantería y yo aquí pues tengo me he traído tres ¿por qué? porque para qué os voy a traer uno pudiendo traer más tres cuatro cuatro libros vale del primero que os voy a hablar yo creo que va a ser de menos a más viejo vale del menos pero que le tengo muchísimo cariño es este libro el libro de los gnomos yo creo que este libro os lo he enseñado alguna vez este lo tenía yo cuando era pequeña aunque creo que es más antiguo todavía es que no sé si pone fecha pues sí 1983 ediciones Montena casi nada pues eso del 83 o sea que tiene 40 años este libro ya os digo yo recuerdo cuando era pequeña el leerlo releerlo ver fotos ver imágenes y es que nos cuenta la historia de los gnomos yo estaba obsesionada con David el gnomo como muchos niños y aquí en este caso pues eso nos va a contar muchas de las cosas que hacían los gnomos vale pues como eran donde vivían las leyendas los trolls todo yo sé que este libro lo habéis tenido más de una porque me lo habéis dicho y no me digáis que este libro no es maravilloso sigo teniendo la aunque está muy hecha polvo la pobre las guardas estas o sea las el plástico este pero por dentro es que es tan bonito o sea es un libro precioso pero bueno este pues me gusta también y esta pues lo dejo luego por otro lado tengo este libro que en realidad no es mío pero está en la estantería y lo compró Alex porque era un libro super mega ultra antiguo que no tiene creo ni fecha este libro este libro este libro ahora os lo enseño pero es que no tiene ni fecha lo compró en un anticuario vale en una creo que en el rastro o algo así y bueno pues el libro como decoración está fenomenal es este libro de aquí que es del 1800 y pico creo recordar pero no me hagáis mucho caso porque ya os digo que no lo pone en ningún sitio no no lo pone ah si mirad 1500 800 es que lo pone en números romanos 1874 1874 1874 es un libro de la semana santa vale está en latín o sea no sé si se verá algo pero está todo en latín y bueno pues es nada mera decoración de libro lo tenemos en las estanterías y la verdad es que queda super cuco no me diga luego por otro lado os traigo un libro que yo le tengo mucho cariño porque era de mi tía de mi tía Pepa y lo cogimos en su casa cuando estuvieron haciendo limpieza cuando ella falleció mi tío dijo pues llévatelo llévatelo y como yo estudié turismo y me gusta mucho viajar pues mi tío me lo dio y es este de vacaciones en España es como una especie de bueno una especie no lo ponen aquí es una guía de viaje pero del 1966 o sea es una pasada tiene pues mira abierto y salido Barcelona lo primero no sé Zaragoza cosas que visitar el pobre libro está hecho polvo se está cayendo ahora mismo además mira se le está cayendo la piel esta o como lo que sea esto pero bueno lo tengo en la estantería ya os digo lo guardo con mucho cariño y pues nada pues que es un libro de la historia de España porque ya me diréis una guía no habrá cambiado ahora nada y ya por último os vengo a enseñar una novela como tal y es Flores en el Ático que yo creo que de novelas de libros es el más antiguo que tengo en las estanterías os he enseñado un libro de infancia un libro de decoración podríamos decir que es antiquísimo el libro de turismo y ahora un libro una novela de este no os voy a contar mucho Flores en el Ático ya os he hablado mil veces de este libro este libro es el original que se leyó mi madre cuando estaba embarazada de mí o sea que tendría que ser de 1983 más o menos como el de los gnomos y es una historia pues de de una mujer ¿vale? mujer florero total que no sabe qué hacer con su vida una vez su marido sea muerto y se va a casa de sus padres pues para intentar sobrevivir ¿qué pasa? que el padre no acepta que haya tenido hijos o no sabe mejor dicho que ha tenido hijos así que entre la abuela y ella y la madre de los niños los encierra en el ático para tenerlos ahí escondidos mientras las aguas se calman y bueno pues los niños van a contar su historia ahí arriba porque al final vamos a conocer la historia de los niños brutal si no lo habéis leído yo os digo que lo leáis es un libro duro pero es un libro que a mí personalmente me gustó mucho y fue uno de los libros que me inició a la lectura adulta podríamos decir aunque yo antes de este ya me había leído Drácula me había leído Romeo y Julieta y alguno más pero como novela como tal adulta que no fuera clásico este fue mi precursor podríamos decir y bueno hablando de Hufflepuff hemos dicho que el color es el amarillo y aquí os traigo un libro el primero que he pensado y el más amarillo que tengo en las estanterías y es un libro que hace mucho que no os hablo de él y es Hasta pronto Julieta de Elena y Juné es un libro que bueno que para mí es muy especial ya sabéis es un libro que leí antes de que se publicara que tengo muy buena relación con la autora no la conozco todavía pero tengo muy buena relación con ella es el primero de una trilogía y es un libro que podríamos decir que es John Adul bueno en este caso todavía es juvenil vale son tres libros y vamos a ir acompañando a nuestro protagonista que es Lea que se me había ido el nombre Lea en este libro se va a ir a Estados Unidos pues ella es de Bilbao y se va a ir a Estados Unidos a un intercambio y bueno a un programa de estos de estudiar fuera y demás y bueno pues allí va a meterse en una familia que la va a acoger y va a hacer migas y lo voy a dejar así con el sobrino de los dueños de la casa que la acoge que es James y bueno pues vamos a conocer pues su vida su relación y tal y vamos a ver los diferentes estadios de esa relación con los otros dos libros que vienen después podemos decir que son las tres etapas de amor esta sería más la inocencia la segunda pues más el amor de juventud y el tercero quizá es el más maduro por eso os digo que este quizá sería más juvenil y John Adul se quedaría en el último es un libro que yo disfruté muchísimo es un libro que yo recomiendo y es un libro que yo recomiendo que compréis porque es un libro solidario de esto sí que os he hablado pero lo repito es un libro que como os digo solidario y el importe o sea lo que se recibe de este libro vale el beneficio del libro va destinado a una asociación vale es la asociación Noelia que es lo voy a leer porque si leyéndolo ya se me olvida pues imaginaos los beneficios de este libro son destinados a la investigación para el tratamiento de distrofia muscular congénita del déficit de colágeno 6 una enfermedad degenerativa que afecta a los músculos dentro de las enfermedades raras que actualmente no tiene cura se presenta desde el nacimiento caracterizada por falta de fuerza y la mayoría de los afectados pueden caminar únicamente hasta los 10 años bueno pues yo espero que os haya llegado ahí el mensajito que le deis una oportunidad a Irene que os dejo abajo el link y que por favor colaboreis comprando el libro la trilogía hay unos packs super bonitos con unas tote bags el ene se lo curro un montón ahora para navidad o sea que dale una oportunidad bueno ahora cuando llegue navidad quiero decir como si lo queréis hacer como regalo dale una oportunidad porque de verdad os va a gustar mucho y también hacéis una acción solidaria que vale muchísimo la pena y vamos a cambiar de casa y ahora nos vamos a Slytherin donde pues allí reina lo que es la ambición y pone libro más caro de tu estantería y bien yo estoy echándole un ojo y la verdad es que yo no soy persona de libros caros vale 25 euros creo que era el más caro que tengo 20 y algo Roma soy yo uno de los más caros luego está el de el cementerio de los libros olvidados el último que también es más caro es que los tengo aquí delante por eso los voy mirando pero vamos son precios que dices bueno 25 o 28 euros vale pero luego recordé que tengo este tomo de Blacksat que no vale 25 ni 30 ni 40 yo creo que fueron más lo que pasa es que no pone aquí el el precio es el integral de Blacksat con todos los volúmenes y es un bueno mentira que sacaron otro a posteriori pero de momento tenía era el integral vale era lo que había hasta que lo hasta que lo editaron y es un libro que Alex tenía muchas ganas y bueno pues yo tengo muchas ganas de leerlo también me dieron ganas de leerlo por culpa de Evita Lecturitas también tengo que decir pero bueno pues es un libro de detective de un gato gato detective pone aquí en un mundo de animales antropomórficos inspirados en los en los Estados Unidos de la década de los 50 un gato detective John Blacksat investiga misteriosamente misteriosas perdón desapariciones y crueles asesinatos una espectacular obra que recuerda a las mejores aventuras de Philip Marlowe o Samuel Spade pues ya está un gato con lo que me gusta a mí un gato detective investigador que más se puede pedir además los dibujos son brutales que no es que si os lo enseño por aquí es que prácticamente no se ve no se aprecian pero los dibujos son una maravilla y cada vez que lo abro me acuerdo de este porque huela dinda que te quieres morir en fin que bueno que yo creo que lo leeré en breve lo que pasa es que pesa mucho y no se como voy a gestionarlo pero poquito a poquito quiero leer y ahora nos pide también un libro de color verde y aquí no he tenido dudas y es uno de los libros que más me gusta de mis estanterías que es el anticuario mágico de Manuela Inusa que es el último libro de no el penúltimo perdón el tercer libro de la saga Valery Lane que tenía que salir aquí o sea estamos haciendo aquí Remember está saliendo flores en el ático Helter es Kelter hasta pronto Julieta ahora el anticuario mágico y la saga Valery Lane o sea estoy haciendo un poco de Remember que tampoco viene mal también os digo el anticuario mágico ya os digo es el tercero de la saga y es de color verde la portada no me puede gustar más es que la encuentro preciosa y bueno pues en este caso vamos a conocer a Ruby que Ruby es la chica que regenta el anticuario vale vamos a conocer su historia y es un libro súper bonito siempre os digo que los libros de Valery Lane son autoconclusivos vale o sea que en cada libro vamos a conocer a una de las chicas que regenta uno de los establecimientos de la calle Valery Lane pero es verdad que tienen todas un hilo conductor y que si te los lees en desorden pues te puedes comer algún spoiler deciros que en Amazon sobre todo el primero y el segundo están invertidos yo ya he pasado nota Amazon en varias ocasiones pero me ignoran y creo que en algún sitio más también lo he visto el primero es la tetería de la felicidad y el segundo la chocolatería de los sueños no lo leáis al revés porque os coméis tremendos spoilers que tampoco pasa nada también os digo pero oye pues es que ya te lees el segundo sin ganas porque ya sabes cómo va a acabar ahí os lo digo si os leéis primero la chocolatería que no pasa nada vais a conocer parte de la historia de Keila no Keila es la segunda de la primera que no me acuerdo cuál es la de la tetería vale no aquí tampoco está pero bueno digo a ver si estaba por aquí no me acuerdo del nombre bueno pues el caso no no pone el nombre por ningún sitio veis incluso aquí sale como que primero es el de la chocolatería y luego la tetería no es al revés porque si no ya os digo cuando vayáis a leer el de la tetería pues ya sabéis cómo acaba y para qué y ya por último nos vamos a ir a Ravenclaw Ravenclaw donde pues reina la inteligencia oiga son los más inteligentes y pone un libro que tuviste que estar 100% atento para no perderte y bueno es un libro que se me va a caer el chiringuito ya os voy a avisar ah pues no mira ha aguantado las luces 10 negritos de Agatha Christie porque tuve que estar 100% atenta para no perderme primero por los nombres segundo porque te presenta a todos los personajes así como de golpe y luego porque tienes que ir pensando que está pasando en esta casa vale o sea más remember este vídeo puede ser gracias ya sabéis que hay esta historia vamos a conocer bueno vamos a conocer la historia de 10 personas vale y 8 de ellas invitadas por el señor Owen a pasar unos días de relax y vacaciones a la isla del negro sé que la nueva edición se ha cambiado pero yo como me leí este sigo teniendo la isla del negro y sigo teniendo esta edición sé que han cambiado que ahora son los 10 soldaditos que se llama y no quedó ninguno que se ha cambiado también el nombre de la isla pero bueno como no lo sé no sé cómo es pues yo lo voy a seguir llamando así vale invita a esas 8 personas más 2 personas que contrata de servicio y bueno pues van a ir cayendo como moscas todo al ritmo de una canción de 10 negritos 10 soldaditos y bueno pues ya está no digo más pero que es un libro que si lo habéis leído es maravilloso lo leímos este mes de septiembre en el club de lectura que lee Agatha Christie y bueno creo que ha tenido muy buena aceptación con eso os lo digo todo y ya por último pero no menos importante el color de Ravenclaw es el color azul así que nos piden un libro azul yo me he ido a lo fácil a lo sencillo y el primero que me ha venido a la cabeza es La última noche en Tremor Beach de Miquel Santiago de este libro también podríamos decir que tienes que estar algo pendiente pero tampoco tanto vale este libro te mantiene enganchada desde el principio porque quieres saber cuando llega la gran tormenta y es que vamos a conocer a nuestro protagonista que se llama Peter Peter Harper que es un compositor que está en horas bajas y se va a una casa en un acantilado casi en Tremor Beach en un pueblo pero allí perdido que tiene a unos vecinos pero bastante lejos vale una casa bastante aislada que ocurre pues que va a llegar o sea tiene una vida normal llegan sus hijos porque está separado tal cual y están esperando la gran tormenta que será el día en que todo cambiará entonces claro tú estás leyendo estás viendo que pasan cosas y quieres que llegue la gran tormenta para ver cómo continúa qué sigue pasando así que bueno pues es un libro que a mí me gustó mucho y que os recomiendo mi primer libro de Miquel Santiago mi primer Santiago y que no va a ser el último también os cuento y bien hasta aquí el book tag de las casas de Hogwarts yo ya os digo es un libro o sea un vídeo que no pensé que iba a hacer yo pensé que mi vida con Harry Potter ya se había acabado pero parece ser que no espero que os haya gustado el vídeo ahora me tocaría nominar y yo voy a nominar a vamos a ver vamos a nominar a Paloma y Mendy porque es Harry Potter ella es Harry Potter y también voy a nominar a os lo diré que no es mentira Anita Lectora ¿vale? porque Anita Lectora también es muy Harry Potter las dos super Harry Potters y voy a nominar también a María de Merflus Libros ¿por qué? porque ella está con la edición de Mina Lima está metiéndose a tope en Hogwarts y creo que le está gustando bastante así que también vamos a meter a Merflus en este saco y no voy a nominar a nadie más porque si no empiezo a acaparar y luego pues el resto no tenéis a quien nominar así que bueno yo me quedo con estas tres con Paloma con Anita y con Merflus y que tengo muchas ganas de ver que contestan ellas y nada que si os ha gustado el vídeo espero que le deis a un gran like abajo en la caja de información vais a encontrar links a los libros de los que os he hablado así como de mis redes sociales y también de quien le premio mi quien le plaz que ya sabéis que son los grupos donde pues tienen algunos beneficios especiales ¿vale? pues un discord privado tenemos lecturas conjuntas encuentros digitales etcétera etcétera y vídeos exclusivos que también es importante y se me olvidaba decirlo que como os digo espero que os haya gustado el vídeo y que nada más que añadir por mi parte que abajo está toda la información hay de todo como la viña del señor y que espero que encontréis lo que estáis buscando que nos vemos pronto en el próximo vídeo un beso muy gordo y cuidaos ah y gracias Rocío por la nominación y por hacerme recordar esos momentos en los directos que fueron brutales que un beso muy gordo cuidaos chao